Música Tenía una cosa especial en las manos. Yo le veía y le decía, ¿cómo pone las manos para tirar las canicas? Cuando preguntaba a la señorita, a ver, ¿qué instrumentos tocáis? Joder. Hace cosas de todas partes en la base suyo. Nos encanta disfrutar la música, experimentar cosas. Una especie de fusión entre culturas. Todos los junqueras que hay en España son todos, de Cádiz y Gitanos. Está bien, ¿no? Con el airecito hace como medio bulería. Kepa tiene una trayectoria como músico, pero sobre todo tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Kepa es como una especie de diaño en el escenario y se transforma, ¿no? Cuando acaba una canción me hace esto. Con la triqui. ¡Ah! ¡Tipo! 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 ¡Po sí, de fe! ¡Po sí, de fe! ¡Po sí, de fe! ¡Po sí, de fe! Ahora tenéis campo en el seu olazo y que han dureza. Un poco eso es pandero, ¿ah? Y sango de aso en isa una zorriña. Esta iruitensa y te harán que paren de ronca de la que bajunkera y satea emendiqueta borrera. Una persona se jazan de lo que es yo, otra persona, lo suyo, lo que piensan. Hay una especie de idea latente que no sabemos bien, que planea desde el momento que él se sintió como renacido. Tengo una foto que siempre la guardo en el móvil detrás, en la funda, que es él cuando tenía mi edad, que tiene ahí dos fotos haciéndolo del tonto. Y esa me gusta mucho, la guardo siempre. Ahí está tan joven además. ¡Gracias! y la música y la música y la música. ¡Gazpea libre agua! ¡Sikintzeko, experimentatzeko, esto alaco herreparorik! Genialidades haciéndolo. Baron Bascadela harina bina. Kalejirak, tapiataleturianak, bailajatalandak andanak, eta baikepajunkeranak. Esperantza bultena inbeste jende. Ba, inoxpala izan dela, es? Tremendo, izan zangarai bat izugarria. Eskendunasko, pensatzenetur dizumean. Jajajaja, carpe diem.